Universidad Católica. Universidad Católica. Universidad Católica. Expulsado ayer. Hay una jugada sobre el final. Reclama. Hay una falta. Termina el partido. Y tarjeta roja para Diego Bonanote. El volante de la Católica que el fin de semana también en las redes sociales del club anunciaba la extensión de su contrato. Listo estamos para dialogar con Diego a esta hora. Diego, buenas tardes. El saludo de los tenores. ¿Cuáles son las sensaciones tras lo ocurrido ayer en el Estadio Municipal de la Florida? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, bueno, fue un partido un poco difícil, un poco extraño. Con obviamente con muchos cortes, con mucha, a lo mejor, discusión. Y sí, sorprendido, la verdad, con mi expulsión. La verdad que todavía no entiendo cuál fue el motivo real. Pero bueno, ahora vamos a crear el informe. A ver qué nos dice el árbitro. Y bueno, ahí veremos qué medidas tomará el club. Diego, buenas tardes. No eres mucho de pelearte, ¿no? Con los árbitros. Llamó la atención seguramente el momento del partido en que está exaltado tú y el resto de tus compañeros que también salieron a defenderte. ¿Qué pasó realmente en esa jugada? ¿Te expulsan por la protesta? ¿Qué ocurrió? Sí, sí, como te digo. Nunca, la verdad que nunca insulté a un árbitro. Llevo bastantes años jugando al fútbol y nunca insulté a ningún árbitro. Y bueno, me sorprendió. Me sorprendió la expulsión. Le pregunté, de hecho, cuando vi la roja, que no lo podía entender, le pregunté por qué me expulsaba. Y obviamente, viste, cuando se armen siempre las discusiones, que viene y te saca uno y que el otro te empuja. Y yo le decía, déjame que le estoy hablando bien. Solamente le estaba preguntando por qué me había expulsado porque quería saber el motivo. Entonces, bueno, ahí vamos a ver el informe. Como digo, nunca insulté a ningún árbitro. Llevo más o menos 15 años jugando en primera división. Nunca insulté a ningún árbitro. Y bueno, nada. Entiendo, pudo entender un poco el nerviosismo. Pero ahora con más tranquilidad y con la calma mayor hay que ver qué medidas se toman para poder seguir cuidando este deporte tan lindo que, bueno, que ayer por momentos siento que con el VAR y con algunas situaciones lo estamos arruinando entre todos. ¿Qué pasa, Chapa, que... Perdón, Diego, perdón. Estaba leyendo una cosa después de salida, ¿verdad? ¿Qué pasa con esta seguidía de fechas sin ganar que tiene Universidad Católica, Diego? Sí, bueno, el balance... Ayer fue un momento que a lo mejor fue un partido parejo. Nosotros a lo mejor nos costaba en la primera parte entrar al campo rival con pelota dominada. Y nos costaba a lo mejor poder filtrar esos pases donde teníamos que lastimar al rival. Y el segundo tiempo, bueno, a partir del gol fue el empate muy rápido. Y bueno, ahí también se fue divertido todo. El segundo tiempo se jugó muy poco. Yo creo que con todos los parates que hubo, con las revisiones o con los llamados del VAR, se juega muy poco, con las discusiones, también con la expulsión, se paró mucho el juego, y eso hace que el juego pierda la dinámica y que vaya perdiendo la fluidez. Así que también el balance del segundo tiempo es un poco extraño por todo lo que sucedió. Lo marcaba también en el arranque del comentario con los tenores respecto a esa fluidez, a la dinámica, Luca Tudor, en el arranque, Diego, del programa. Cuéntanos un poco más respecto a eso. ¿Qué está ocurriendo con esa fluidez, esa dinámica que tú marcabas recién que está perjudicando al equipo? Sí, sí, para por lo menos la fluidez de juego, porque uno también como jugador, a medida que el juego se va haciendo más dinámico o más constante, uno va agarrando el ritmo de partido y se va sintiendo mejor. Y hoy, con todos los parates que hay, eso nos perjudica, no solamente a la católica, sino creo que a todos los equipos, porque pierde, como te dije, la fluidez del juego. En ese mismo sentido, a propósito de la pérdida, Diego, de la fluidez, de la explosión, ¿habrá un desgaste que ya empieza a sentir el equipo por el año calendario, por los torneos internacionales, un desgaste físico, un desgaste quizás mental también? Sí, puede ser un poco de todo, puede ser un poco de todo, la cantidad de partidos que estamos jugando, también creemos que tuvimos bajas importantes, con los jugadores que se fueron por ventas, también por los lesionados, por cosas que van sucediendo durante todo un torneo, que es difícil que un equipo mantenga siempre un mismo nivel, entonces a veces también en la eliminación de Copa fue un golpe duro, pero bueno, seguimos ahí, estamos dando pelea y queremos lograr nuestro objetivo principal, que es lograr el tri, que para la institución va a ser algo histórico, para nosotros también, pero bueno, nosotros también tenemos que cambiar el chip y decir, bueno, lo que nos sucedió ayer, nosotros también tenemos que estar al margen y dedicarnos a jugar. Es difícil, porque sentimos que es muy difícil, que lo de ayer te hace perder un poco el foco, te hace perder la concentración, te hace irte del partido, pero somos profesionales y tenemos que estar preparados o que lo de ayer nos sirva para el futuro, entonces bueno, ahí tenemos que mejorar, como digo, para que este deporte siga siendo tan hermoso, tenemos que ponerle el granito de día a todos. Y pese a todo lo que ha pasado, Diego, todos estos problemas, tienen el convencimiento, supongo que el tricampeonato no se les va a acabar. Sí, 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 seguro, nosotros estamos convencidos del trabajo que estamos haciendo, estamos convencidos de lo que somos nosotros como equipo y como jugadores, pero bueno, tenemos lo bueno de todo esto, que el miércoles tenemos una revancha y hay que ya rápidamente dejar el partido de ayer de lado y ya pensar en lo que viene. Entonces eso es lo lindo de jugar tantos partidos, que la revancha viene está a la vuelta de la esquina, entonces bueno, tenemos que dar vuelta a la hoja, pensar en lo que viene, pero tenemos que tomar lo de ayer como también un aprendizaje para no obviamente cometer los errores, porque quieras o no, yo también digo, ¿para qué le voy a procesar al árbitro? Me tengo que ir al camarín si termino el partido y ya está. Y obviamente yo estoy tranquilo con lo que soy yo, con lo que nunca le voy a faltar al respeto a un árbitro, ni lo voy a insultar, nunca lo hice y creo que con los años voy mejorando día a día y tengo menos ganas de insultar a un árbitro, pero ya en frío digo, ¿para qué voy a protestar? Porque yo hoy fui a protestar la última jugada del tiro libre, que pensé que había cobrado falta para Católica, la última jugada del partido, y bueno, tirándola al área podíamos ganar el partido y cobró falta al revés, cobró mano mía, entonces fui a protestar la ese full y terminé con una roja, entonces yo también tengo que aprender a no protestar y ya, pero estoy tranquilo como le dije al cuarto árbitro, que estaba, yo le fui a hablar con el árbitro, no quiso hablar conmigo, hablé con el cuarto árbitro, el cuarto árbitro me dijo que si yo estaba tranquilo, que no había insultado, que me vaya a mi casa tranquilo, que esto se iba a solucionar. Entonces, nada, estoy tranquilo, pero también un poco margado a la vez, porque si esto no se resuelve, me voy a perder algún partido. Sí, esta semana, además, se supo el fin de semana de varias renovaciones, incluida la tuya, en la Universidad Católica, ¿les permite, les sirve trabajar con algo más de tranquilidad, sabiendo el panorama del próximo año ya más completo? Sí, bueno, eso habla bien del club, habla que tiene un proyecto, una idea, que obviamente que venimos hace tiempo y venimos haciendo las cosas bien a nivel grupal y venimos dejando Católica como salto. Entonces, el club está respetando eso y bueno, eso es lindo, también le da una firmeza al proyecto, una firmeza al grupo que viene haciendo las cosas bien y eso a nosotros nos tiene que generar una motivación para lo que resta del torneo, que es la puntada final que tenemos que apretar un poquito más, tenemos que convencernos un poquito más además de todo lo que creemos a nosotros para tratar de ajustar los pequeños detalles y poder coronar de la manera que queremos. Diego, durante las últimas semanas y así lo contó acá Juan Vera Valdés, costó también esta negociación, fue trabada en algún momento, incluso se llegó a pensar que te ibas a ir del club por esto del esfuerzo económico que había que hacer, que no ibas a estar acá, cuéntanos ya con con la confirmación, con la ratificación y con el hecho de que vas a seguir jugando una temporada más con la camiseta de la UC, ¿fue grande el esfuerzo para quedarte en Chile y en la Católica? Sí, bueno, pero el esfuerzo se hace de todas partes, entonces, para que una renovación se realice, hubo esfuerzo de las dos partes, entonces, bueno, pero tampoco soy yo quien tiene que decir cómo fueron las cosas porque no me gusta, pero el esfuerzo fue de los dos lados y lo importante es que, bueno, que ya está todo claro, está todo resuelto y ahora solamente hay que pensar en estos partidos que crean que van a ser claves. Bueno, no había mucho tiempo, digo, para conversar, pero sales al frente a aclarar lo que ocurre ayer con la tarjeta roja en la cancha de la Florida y el partido que fue polémico entre el Audax y la UC. Te mandamos un abrazo y muchas gracias por compartir con los tenores hasta ahora. Bueno, dale, muchísimas gracias, un saludo para todos. La gente de la Católica que también está pendiente del último partido que va a jugar en el año 2020 la UC el miércoles frente a Wanderers, pero qué sensaciones te deja la nota con Buena Nota, Arcos. Hay que, sí, respecto al tema del arbitraje, el partido estaba medio crispado, ¿no? Sí, los jugadores estaban calientes entre ellos. Sí, estaba crispado desde antes de la situación del penal o supuesto penal que no se le cobra a Puch. ¿Sabes que en el primer tiempo hay una pelota en el área de un choque de San Pedri con los rivales, con los defensas del Audax y de ahí les protestaron todas, las protestaron todas. Todas, entonces independiente de algún error o no de Hermosilla, que eso ya es otra discusión, me parece que tampoco hubo demasiada colaboración por parte de los jugadores porque el ambiente estaba medio crispado y seguramente la expulsión de Buena Nota rige de acuerdo a ese mismo parámetro, ¿no? a esa misma circunstancia. Él tiene razón cuando dice hay que ver el informe del árbitro para ver por qué lo expulsó. Ahí va a decir en detalle por qué lo expulsó, hay algunos que dicen que lo insultó, él dice que no, hay algunos que dicen que grita un gol en la cara, en fin, tampoco puede ser señal esa quizás muy clara de si lo expulsa por eso o no. Paréntesis, hablando de gritar goles en la cara y provocar al arcón de Wanderers que Chiquito Ramírez le pegue una conversación, ¿eh? Segunda fecha con segundo día, se la tenía, me pedía primero a Johnny Herrera y después la hizo la hizo de nuevo contra Higgins. Y desde lo futbolístico yo coincido con harto de lo que dice Lucas, creo que la Católica ha bajado por varias razones, la de Pinaria es una, quizás la más importante es una, pero recuerden que la Católica transfirió a Kusevich en su minuto, pero además se le empezaron a lesionar jugadores, se le lesionó Lanaro, se le lesionó hasta Buruaga, tuvo que poner a Fuerte, pero Huerta perdió dos partidos, Huerta perdió dos partidos sumamente importantes y se notó, creo que la Católica tiene fortalezas aún, todavía, sigue siendo el puntero, pero tiene fortalezas muy marcadas en las dos áreas, tiene fortalezas muy marcadas en un arquero que te gana partido o al menos evita que te lo pierda. La tapada de Ituro ayer, no se pasó. O sea, todos los partidos de Ituro se mandan una o dos tapadas que tú decís que es la tapa del año, cada tres días se manda una tapa del año de Ituro y San Pedro y que al otro lado te soluciona un montón de problemas. Arquero, arquero de equipo grande, le llegan poco, pero ahí está para resolver. Pero eso voy, arquero y nueve, la Católica se sostiene